hola buenos días amigos esperemos que estén bien den su comentario su like esperemos que les va a gustar el vídeo compártanlo suscríbanse al canal de la esperanza que esté por allá van mamá y don juan fumigando que la milpa en ver ya está grandecita ahí va mi mamá don juan por ahí está la patrona así es hola bendiciones para todos y esperamos que se encuentren bien pues el día de hoy andamos por acá como pueden ver fumigando la milpa para lo que es el el gusano y las plagas verdad que como pueden ver acá ve que está un poco picada si esto es lo que hace el gusano como pueden ver esta mata amigos pueden ver esto es lo que hace el gusano todo lo pica pueden ver y como pueden ver son varias matitas pues aquí está el otro pueden ver este este y que miran aquí es esto es lo picado el gusano por aquí hay más y está la otra son ver ahí allá va mamá don juan que hay otro por eso estamos fumigando hoy amigos para el gusano para que no le coma la hojita a la milpa la comela ya no da ya no da la milpita ya no desarrolla pues eso es lo que hace el gusano pues y nos venimos a fumigar para eso porque son varias matas que están así y si no lo fumigamos se van a poner así todas las matas todos los suburbos pero hoy venimos a fumigarlo hoy si va y si va a decir la milpa dios gusano voy a decir dios gusano voy a decir la milpa porque ya van bien ya va con eso ya está gran necesita la milpa pues ya va a desarrollar pues para eso le estamos echando eso después yo creo que otra fumigada para que desarrolle ya viene mi mamá está altita la melpa pueden ver ahí van las matas pueden ver esta otra también está comido del gusano está comido del gusano pues mucho afecta a ese gusano aquí mamá y si uno no le fumiga para el gusano quema la melpa el gusano va si uno no le echa veneno a la melpa para el gusano quema la melpa el gusano va ya no da su producto si, pues ahí viene don juan un migano si uno no le es jugando ya va la patrón si puedes pueden ver este surco de aquí también tiene el gusano pudieron ir a mi mamá por ahí que el gusano termina de comer todo todo esto termina de comer toda la matita ya no da su producto no da su maíz allá están pues ya vienen ellos otra vez es sí esta es la segunda que le dicen se compone que es la segunda que le dicen a algunos la segunda cosecha de maíz ya mero van a terminar mamá ya poco nos falta si si es verdad nosotros nos venimos tempranito porque no nos afecte mucho el sol si si ya vamos a terminar si pues ahí viene en él humilgando humilgando así es amigos pues nosotros por acá nos encontramos humilgando el día de hoy la milpa va y la verdad que está bastante grandita entonces pues nos está costando un poco pero le estamos echando así de arriba para que le caiga bien y vamos a seguir por acá verdad que ya son poquitos surquitos los que nos faltan les vamos a dejar este video por acá esperando que les guste dejen siempre sus comentarios sus likes suscríbanse al canal EsperanzaGT y que Dios los cuide y le quiera que se encuentren adiós amigos saludos para todos dejen su país ahí suscríbanse al canal EsperanzaGT y los pinzas que Dios los cuide y que Dios les proteja adiós amigos adiós